Y Titi, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? ¿Algo que le pedí? Oye, tú eres la que vas a cocinar. No fue Tucho, no te muevas. Oye, ok. Oye, ok. Es Tucho, ella es la que vas a dar de gore. Es ella. Vamos, ven. Papá, vaya a tu cocina. Háganle caso a la productora. Te gusta el maltrato en Navidad. Vaya, te está diciendo. Muévete para tu cocina. Tenemos aquí un caldo. Ok. Tenemos aguacate. Ok, vamos a cocinar tamales. Tamales al estilo panameño. Tamal. Ajá, tamal. Porque hace mucho tiempo le dije a Alexis que queríamos hacer tamales. Él nunca me hizo caso y bueno, hoy me sorprendió con que lo vamos a hacer. Ok. No es que no te dice caso. Estaba buscando la ocasión especial porque iba a quemar una receta de tamales en octubre. Ok, bien. Dame tiempo. Que llevan los tamales a Alexis, cuéntanos. Que ella es el experto en... Aquí para que la gente aprenda a filar el coche. Sí, claro. Ok. Básicamente, tú eres la que vas a hacer la receta. Yo salgo detrás de los ingredientes y voy a aprender. Tú tienes una receta de tu abuela muy buena. Y de hecho, tenemos este maíz, el cual encontramos en San Felipe Neri, de hecho. Que tú vas, lo compras y ya estuvo. ¿Este maíz qué es? Sí. Este maíz es un... ¿Cómo lo pides en San Felipe Neri? Que maíz pase tamal, ¿no? Maíz pase tamal, de hecho. ¿De verdad? Este maíz está sancochado y luego molido o normal. Está molido. Y viene de esta manera. Cuando tú los sancoches y los mueves, él queda como con un caldito y queda más manejable, ¿no? Ok, lo que pasa es que a la masa en realidad se le da sabor. Porque la masa de tamal, recuerden que el tamal no es lo importante, la presa o lo que lleva adentro, que es el contenido. Sino que usted tiene que disfrutar la masa. Si la masa del tamal está o muy dura o muy aguada o no tiene sabor, hasta ahí llegó ese tamal. Ok. Así que, bueno. Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Este, por ejemplo, se ve que es un maíz que lo procesaron y llegaron a la masa, pero no tiene nada. No, no, no le ponen ningún sabor. Tiene nada, está bien. Así que se conserva, ¿no? Tú le pones el sabor que tú quieras. Ok. Entonces, básicamente, lo que haces es como revivir la masa o darle el sabor que tú quieras. Vamos a agarrar. Dale, dale cariño. Y es como la masa, no sé cuál. Primera vez que sé de una receta, mira. Pero, en verdad, yo estoy esperando que tú empieces a trabajar. No, 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 ok. ¿Cómo tú lo haces? Hazlo tú. Ok, lo que yo hago primero es que yo preparo el caldo de res, porque yo no, de pollo o de puerco. ¿De qué van a hacer estos tamales? De pollo y puerco. Ok, de pollo y puerco. Ok. ¿Es tamal de olla? No, tamal, tamal. Ahí tiene las hojas de plátano y todo. Ok, bien. Lo primero que tenemos que hacer es condimentar. En mi caso, yo condimentaría, aparte, el pollo primero. Es un pollo guisado. Así como cuando usted guisa el pollo en casa, guisa el pollo y la salsa del pollo, que ya tomó ese sazoncito, usted se lo echa a la masa y con las manos usted le da para que tome el sabor la masa. Clarito, pero ¿tú cómo lo vas a hacer? No, no es como yo lo voy a hacer. Ok, básicamente, lo del pollo está bien, o sea, es normal. Tú cocinas el pollo, le sacas el gustito del caldo, lo que botas básicamente es un falso caldo, no es un caldo de pollo de verdad. Ok. Yo acá hice un caldo de pollo normal, si no lo tienes, entonces agarra un cubito, los cubitos clásicos, o si no puedes agarrar también, cuando sudas el pollo, el jugo que te bota y bueno, funciona también, es lo tradicional que hacemos normalmente. Ah, es que tú haces otro tipo de tamal. No, 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 es el mismo tamal, tú estás sacando el jugo y lo estás reutilizando. No, sí, lo que pasa es que la masita que yo hago generalmente tiene color y tiene bastante sabor, tiene bastante color. ¿Cuál masita, mi cielo? La masa esta que tú estás preparando con el caldo de pollo, generalmente cuando yo la preparo, con el caldo del pollo, como si fuese un pollo guisado, es una masa que te queda casi amarilla por los condimentos. Ok, bueno, básicamente... Está bien, estamos aprendiendo dos lados. Ok, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a rehidratar la masa agregándole a la propia masa de tamal, a la masa de maíz, que ya nos las venden preparada, le vamos a agregar entonces un poco de caldo de pollo. Entonces, mi recomendación es, a temperatura media, velo llevando, velo batiendo, trata de no agregarle caldo de más, porque como te dice Marcela, puedes agarrar y te puede quedar bastante como... Puede quedarte como entre muy aguado o muy duro. Entonces tienes que buscarle como la textura. Y si te queda aguada, cuando la envuelves aquí, que le echas a sancochar, lo que vas a tener es que cuando el agua está hirviendo, que ya vas a cocinar el tamal, se te va a disolver toda la mezcla que hagas, así que no es la idea, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que vas a hacer y como puedes ver ya va soltando, ¿no? Va soltando a poco a poco y puedes trabajarlo... Es un trabajo bastante... Ahí va. Te pregunto, ¿tú le añades más sal a esa mezcla? Le voy añadiendo sal a la propia mezcla. Sí, ahí, rico. Pero hasta que me quede del sabor y la textura... ¿Qué quieres? Que quiero. Yo lo voy llevando. Incluso les voy a pasar un dato, algo que ustedes pueden hacer es añadirle las alcaparras, un poco de agua de alcaparra, un poco de agua de la aceituna, el encurtido en donde está. ¿Por qué? Porque esto también le da un poquito... Esa es esencia, el sabor que le sentimos mucho al tamal de olla y... Perdón, al tamal de olla, sí, al tamal normal y al arroz con pollo. El guiso y lo demás, todos sabemos hacer un guiso en la casa. Puedes agregarle al guiso lo que tú quieras, incluso yo traje hasta el chorizo tableño. ¡Qué rico! El guiso es muy básico, son cebolla, tomates, pimentones, aceitunas, alcaparras, pasitas si te gusta, si no, pues déjalo ya estuvo, pasta de tomate, un poco más de caldo y ya la agarra y le puedes dar... Te diría que te ayudo, pero yo no toco el cuchillo del chef para que lo sepa porque se arrebata ese hombre. Nadie le toca el cuchillo. Ok. Puedes hacerlo. ¿Cómo lo cortas? En cuadritos. Ok. Puedes empezar a cortarlos en cuadritos. Yo lo corto así, no me mires así, que yo no corto igual que tú porque no va a pasar. Ok, también le estás cortando el tallito. Sí, eso dice que ese movimiento así yo no lo tengo. Ok. Ok. Dale, pues entonces vamos a un pequeño cambio comercial porque nos pusimos como en slow motion, como que la Marcela está pensando y el Alexis también. Vamos a un cambio comercial y no se despegue a robar las guías de tu vida para que usted aprenda con nosotros a hacer estos tamales para Navidad. ¿La quiere más aguada o menos aguada? Un poquitito. ¿Más? Quiero que sepan que Alexis me va a enseñar. No te va a enseñar. Sí, me va a enseñar porque me está haciendo un tipo de tamal que yo no conocía. Él va a hacer un tamal de pollo y puerco, pero juntos. Lo que pasa es que en el interior, mi abuelita es de pedacito. O es de pollo o es de puerco. O es de pollo o es de puerco y tú pones la presa. Es así. Y tú le pones más presa. No, 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 no. O sea, es lo mismo nada más. Lo único que voy a hacer es que lo voy a mezclar las dos para tener como un contraste de sabores. Lo único que hace es que mezclas... Como un tamal gourmet. Sancochas o sudas el pollo y el puerco. Lo mechas toscamente. La verdad que ni me mato mechándolo. Y les soy muy honesto, muchas veces ni siquiera espero porque voy con el reloj que esté totalmente cocido para poder mecharlo. Porque acá es donde realmente... Obviamente si lo haces bien, lo sudas bien, le va a aportar mucho sabor. Pero a veces hay que ser sincero y hay que ir rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Achiote clásico en nuestra cocina. Necesario para el tamal. Tamal sin achiote no existe. Tienes que tener cuidado con el achiote. Ok, ¿por qué? Con sus semillas. Porque el achiote se quema muy rápido. ¿Lo vamos a sacar? No, no, no. Déjamela ahí un ratito. Tienes que tener cuidado porque el achiote se quema bastante rápido. Y por eso es que tienes que sacarlo directamente. Ok, el achiote para crear tu propio aceite de achiote. El mismo aceite de achiote que tú quieras. Solamente tienes que comprar la pepita de achiote. Agregarle aceite de canola. En una proporción prácticamente de 2 a 1. Lo que estás agregando achiote. Un achiote de 2 de aceite de canola. Para que quede como que bastante con gustito, como dice la... Eso es como que freír el achiote, ¿verdad? No lo fríes, jamás llegues a... Tú lo pones a calentar un poquito y le pones el achiote arriba para que tome el color. Después lo cuelas. Lo cuelas. Ya, listo. Nunca dejes que se frían porque va a tener... Eso es lo que te amarga, de hecho. A veces que tiene un sabor amargo todo. Así que vamos a agregar y todo lo vamos a mezclar. Tomate, cebolla y ajo. Y ajo. Ahí va. Listo. Clásicos sabores de la cocina panameña. Un toquecito de pimentones ahí, verde, guisito verde. Ok. Entonces, lo mantienes ahí a un buen fuego. Ay, qué rico huele. ¿Necesitas algo para regolver? No, no, no. Con la mano y este nomás. Ok. En este momento, ahí me gusta como agregarlo todo junto. Agarro hasta, le agrego un poco de líquido de alcaparra. Hay muchas de las alcaparras grandes. Las alcaparras, enanas, no tienen tanto gustito. Digamos que son mis mañas y ya estuvo. Está buena esta receta. Aceitunas, alcaparras y el guiso. Y las voy a agregar ahora porque quiero que también se desbaraten un poco. Porque muchas personas no nos gusta el sabor de las aceitunas enteras. Porque es demasiada acidez en un solo bocado. Si se destruyen un poquito o las cortan en slices o las cortan un poquito más, entonces puede que te ayude como a apreciarlas realmente. Yo creo que es algo que no apreciamos. Y por favor, señores, se los pido por favor, esta Navidad, deseenle el bienestar a sus comensales. No pongan una aceituna con hueso dentro de un tamal. Con pepita. Con pepita. Con hueso se llama. ¿Con hueso? Con hueso, si dicen hueso. Por favor, ustedes atentan contra la odontología. En verdad, en enero los otros tienen que hacer bujo y dedo. ¿Sabes cuánto muera se tiene en castilla con esos tamales? O sea, como quien dice la felicidad del tamal es descuartizarlo, ¿sabes? Tú llegas a la presa y tú, pero me gusta, deshilachado, sin hueso en la aceituna, lo cual te permite comerte todo el tamal sin quejarte de nada. Las pasitas, tú se le echas, eso sí al final, porque eso se coce, me imagino. Sí, al final le agrego las pasitas para agregarle su nota dulce. Al igual, acá tienes ya tu masa de maíz. La tengo fuera del fuego, pero un poquito más líquida, porque yo ahora le agrego un poquito más de calor y ya te la dejo como está, como debe estar. Entonces, la hoja, tienes que cortarla, Marcela, ¿cómo la cortas? Ok. Pásame la cara, pues, te la corto. Generalmente, un consejito, pues, es un poco difícil de conseguir, pero usted se va al mercado de abasto y encuentra el bijao. El bijao ayuda más que la hoja de plátana para la parte de adentro del tamal, para que después que usted amarre, no se le desbarate, el bijao es ideal. Con el plátano es buenísimo, igual, el bijao se sacocha, ojo, antes de forrar el tamal. El plátano lo que pasa es que tiene que ponerle un poquito más de capas, porque la hoja de plátana se desbarata. Se desbarata. Así que, bueno, eso son las dos horas. Sin embargo, también la hoja de bijao te da una nota más amarga dentro del plátano. Por lo menos, el de mi abuela y el de mi mamá usan hojas de plátano y es por eso. No le importa, porque les da una nota amarga. Viste que cada uno tiene su manera. Y la verdad, las dos están correctas. Oye, un saludo a mi abuelita, Evelina Caballero, hasta que ahí en mi final. La quiero mucho, abuelita. Usted es la mamá de la mamá de los tamales, la reina de las reinas. La quiero mucho. Ajá, seguimos. Besito, abuelita. Ok, ¿dónde lo corto? ¿Cómo lo cortamos, Marcela? Tú eres la especialista madre. Ok, yo primero, ¿esto está lavado? Sí. ¿Sí está lavado? Córtalo y ya lo lavamos. Yo no lo cortaría. Yo lo dejaría así. Así está. Y colocas y entonces empiezo a forrar de una vez. Ok. De hecho, grande es mejor. Grande es mejor. Sí. Bueno, vaya a lavarlo. Nuestra. Ah, no está lavado, ¿verdad? Nuestra experta en tamales, Marcela. Ella lo va a amarrar, ella lo va a hacer. Yo lo voy a dejar todo listo. Del lado de acá. Del lado de acá. Vamos a agregar entonces lo que es el cerdo y el pollo. Cerdo, pollo. Listo, ok. Y es donde le brindas el sabor necesario. ¿Qué necesitas? Un poco de sal. Un buen toque de sal. Un toquecito de curry. Un toquecito de paprika para darle color. Yo voy a dejar a la mitad. Sí, sí está. Sí está bastante grandecito, ¿no? Ahí está. Es que el tamal es pequeño. Es que lleva unos tamalones también, como de 5 dólares cada uno. Sí, yo quiero uno chiquitito. A mí me gustan los tamales así bestiales, que te sientas y no te quieres parar más cuando terminas, así. Ajo en polvo, cebolla en polvo, ok. Y ahí sí vamos entonces a revolverlo para poder entonces agregarle la pasta de tomate, que es lo que más predomina. Ojo, hay personas que le ponen, como me decía, sazonador no sé qué, cubito no sé qué. Pues yo, la verdad, siempre puedo sacar esos sabores solamente utilizando mis especias y utilizando ingredientes, ¿no? O sea, como la alcaparra, el sofrito, y que son los que más predominan. Esto, 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 lo que te aportan es, pues, nivelarlo de sal nomás, pues. Ok. ¿Qué te dije? No, 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 pero es que es válido. Que le echaras cierto caldo de pollo a la cosa, ¿no? No, pero igual, de todas formas, o sea, te quedan... El datito, el datito. A ver si va a estar mejor hoy. Oye, no, oye, sino que oye, es que así lo hace mi abuela, pues. Pero está bien, tiene toda la razón también. Ok, pasta de tomate, lo sofríes. Entonces, recuerda, sofreír bien la pasta de tomate para lograr, entonces, mezclar bien los sabores. Y ahora, tan sencillo como esto, lo que vas a hacer... Gracias, jefa. Lo que vamos a hacer... La bola, además, ¿verdad? Estas también. ¿Cuántos tamales vamos a hacer? Amadina tiene hambre. Ay, ay, ay. Ok, caldo de pollo. Se lo agregas. Le agregas el caldo de pollo. Y a hervir, a cocinar durante 20 minutitos. Y vamos entonces a armar ya nuestros tamales para luego hervirlos y comer y ser feliz. Pero yo todavía les pongo un secretito más en la parte real de mis tamales. Que sí, quesito blanco, que sí, choricito. Así que no te lo puedes perder. Ya regresamos aquí en Ají. Vámonos al corte comercial. Ya regresamos que Marcela está disque cocinando. Disque cocinanda, ayudando. Ayúdame porque el que tiene la mano en la olla eres tú. Todo está tranquilito. Sereno. Está cocinando en orden. Sereno, moreno. Sereno, moreno. Sereno, moreno. Ojalá, ojalá de plátano. Vente para acá, Fetucho. Lo que yo hice fue que... La agarro y la blanqueo un poco, la cocino un poco para que puedan agarrar y normalmente... Vente para acá, Fetucho un momento. Lo que tú haces normalmente, le pones como dos capas. Por eso que a veces cuando abres el tamal tú dices, que bueno, ¿cuántas capas tiene? Y vas a ver que es un tapalito. Es un tamalito. Nomás que era pura hoja. Sí, exacto. Y es por esto, porque se tiende a romper. Entonces le pones varias capas para que uno vaya aguantando a la otra y aguante. Entonces, básicamente pones el maicito aquí, el relleno arriba, para que lo cubra. Y haces así, uno, pao, cierras, del otro lado, lai, como hice yo, sí. Luego, del otro lado, vuelves y lo haces, pam, y lo vas cerrando como si fuera un sobre, digámoslo así, de papel. Pam, lo cierras, pero ya le tienes que poner dos capas. Y ya luego, en verdad, lo cierras en su totalidad, pam, pam, y lai. Y tienes tu tamalito, agarras y luego lo amarras con hilo pavilo, que también tiene una técnica bastante tediosa. Entonces, esta es como la parte principal de lo que es el tamal. Dice la productora que está muy chiquito ese tamalito. Estos tamales son para boquitas. Es un tamalito. Ok, esto es un tamalito. Tamalito. Ok, entonces, acá, ya tú, blanca un par de hojitas, ponme unas hojitas ahí. ¿Cómo va a ponerse algo para justificar? Justifique su salario, que usted lo veo como con sueño. Usted no durmió bien anoche. Yo dormí muy bien anoche. No, 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 yo lo veo asueñado. Usted estaba como de parranda anoche, licenciado. No, estaba de parranda. Bueno, ok. Este, cuando... Uy, destapar esta olla es lo más placentero. Huele a Navidad ya. Ok. Huele bueno. Esa ollita... A mí lo que pasa es que con estas situaciones, yo lo que quisiera es tener como un pan. Guay. Este hermano llega a la medianoche y que pa' comer. No. Jamás la rosca sufría. Muy bien. Mi mamá estaba cocinando y la rosca se iba acabando y que tin, 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 tin. Se llamaba, dije, el asesinato de la rosca. Versión 2015, 2014, 2003. Entonces, tú, si tú quieres ver, si tú quieres ver brutalidad. Yo me voy a meter mi boca aquí. Si tú quieres ver, dije, una cosa mala, malita, pasando en la vida entre seres humanos. Ajá. Tú el 23 y el 24, tú vas al supermercado y tú te peleas una rosca. Dame la sancocha que se daña. No, no. No me tiene que ver. Es susta. Ajá, un sustito ahí. Ajá. Ya está susta. La mete y saca la hojita. 23, 24, en el super, pone la rosca y la gente... Parece un Black Friday. Parece un Black Friday. Tú sabes que yo me reía de eso hasta el día que me mandaron a buscar la rosca, un 25. Y tuve que luchar y rofear al señor del frente porque el tipo me rofeó, pero bravo, mal. Mal, mal. Porque yo escogí como la otra, la última rosquita que me quedaba. O sea, hay dos tipos de rosca, la que la gente quiere y la que la gente no quiere. ¿Tú te has dado cuenta? Pero, mana, en esos días ya me importa la que tú quieres y la que no quieres. No, no, no. O sea, llegan y que pum, y la sacan y ya... Y la gente hasta que mira con tristeza a las que no quieren. Bueno, señores, yo lo único que voy a hacer es que vamos a reducir la mezcla del pollo con las aceitunas, todo nuestro sofrito, nuestro relleno del tamal, lo vamos a reducir hasta que quede bien, bien espesito, sabrosón. Yo le pongo picante, buen picante. Así que, señora productora, si no le gusta el picante, pero yo no sé que a usted le gusta el picante. Y a ustedes en la casa también les gusta el picante porque el tamal tiene que llevar picante. Oye, no. Tiene que llevar picante. ¿Quién dice? Agarras y haces uno sin picante y los otros con picante, ya. No, 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 no. No, esto no es democracia en esta cocina. Pero yo no como picante. Vamos a ver cómo se hace el tamal. Vente, Marcela, pues este es tu trabajo, pues esto es lo que has esperado, tu momenda. Sí, señora productora, pero es ella la de la receta, no soy yo, es ella la que lo va a hacer, señora productora. Dale, vamos, pues, hazlo. La hoja de plátano que estamos usando en esta ocasión. La hoja de bijao. No, ajá, no hay bijao, Titi, esto es plátano. Se le pone un poquito, sí, esta es hoja de plátano. Idealmente debe ser bijao porque el bijao es mucho más fuerte y amarra más. Entonces le pone un poquito de aceite de oliva. Sácame la... Y esto es para que no se pegue, pues. En la hoja. Y ya, dame la... La masa, a ver. No sé cómo lo haces tú, pero... No, 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 eres tú la de por acá. Pero yo le echo la masa. Así. No es Nigilla, es Marcela. Es poquitita, ¿no? Oye, eso es como para ser ocho tamal. Ese es un tamalín. Ajá, esto es así como lo hace mi abuela. Desde a dedo. Ok, entonces le abre, le cabes un pocito. Ajá, le cabo un pocito. Para agregarle entonces lo que es la masa. Está como que bien calientita. Dame algo para limpiarme las manitos. Ajá, y ahora le agregas el relleno seco. No le eches salsa. No le echo salsa. Tú sabes. Échale ahí. ¿Más? Pero échale abundancia. Déjate de tacañerías. Mira, Erika, ya defendiendo. Tamal de tres dólares, no de dólares. ¿Más? Échale más. ¿Sabes qué? No te venden que tamal de a dólares y tamal de tres dólares. Ok, bien. Yo creo que ese tamalito tiene juguito. Ya. Dame que el arco, Charita. Ahí está. Ella está haciendo su tamal, Titi. Sí, sí, sí. No, no, no. Lo ideal es sellarlo. Así que voy a agarrar un poquito más para sellarlo. Ok. Aquí con mucho amor. Y ya viene la parte de lo mismo, un pañuelito. Lo envuelve. De la envolvedera y el envolvimiento, yo sí. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Esto pasa. Ahí tienes el otro. Por eso es que usted se me va a ir al mercadito y me va a buscar vijao. Esta es la receta. Dice Alexi que, bueno, que él conoce mucha gente que hace con esto. También funciona. Y ahora necesito otra hoja. ¿Otra hoja o un pavillito? Sí, señor, porque esto se va a hervir y después se desbarata. Ya vio por qué cuando va a la fiesta el tamal es pura hoja. Por Marcela. Ay, cállese. Ahí va. Ahí va. Ahí un poquito. Dale, chef. Ahí. Dale con ganas. Yo creo que ya con esta tenemos, ¿verdad? Sí. Digo, porque hay tres hojas más, mamá. Creo que, ajá. O sea, va a ser un tamal más y ya. Sí, porque al final eso lo ponemos en el agua a hervir y el agua va a desbaratar. Las hojas. O tal vez debía haber hecho un mini tamal. Estos nunca jugaban a envolverlo. Se los come. Ellos no jugaban a envolver los regalos de Navidad. No, Titi, es que la hoja. Ellos, en cara de usted, aparte, que yo si a esto no le tengo paciencia. Gracias. La hoja no ayuda. Es la hoja. Ajá. Usted no se preocupe que eso va para encima. Otra cosa que se hace también y que lo vamos a hacer, dame papel aluminio. Dame papel aluminio. Con el papel aluminio también mi abuela resuelve. Usted igual, el tamal igual está forrado. Vamos a forrarlo con papel aluminio. Pero amarra y termina. No, Titi, no te mates. Pero amárralo. Amárralo, termínalo o amarrar. Termina las cosas que empiezas, Marcela. Termina lo que empiezas. He dicho. Me regañó, papá, yo sé. Termina ahí, amarra ya, básicamente. Ahí está, básicamente. Ahí está. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, ahora, por favor, corten estas cosas. Todavía, mira, le puedes hacer una operación. Una martijera, por favor. Exacto. Yo sí, está clarito. ¿Le puedes hacer una operación? El papel aluminio. Ya, tú operas aquí, la. Operalo ahí. ¡Tesastre! Ya, Titi, pero es que eso va para el papel aluminio. Ya, que déjalo así. Déjale el papel aluminio. Ya. Este tamal está lento. Este es como un envasamiento. Van a hacer lo mismo con todos los tamales. Ok. Primero, voy a recapitular. Se compra la masa de maíz y la masa usted necesita que tenga sabor. Por favor, haz un pollo guisado y ese guiso se lo pone a la masa para que agarre ese saborcito no tan salado. Porque cuando lo hierves, lo hierves en sal. Entonces, después te queda muy salado. Ajá. Y entonces, ahora lo vamos a hervir. Agarras, después que preparas la masa y le echas adentro el sofrito de lo que sea que le quieras poner, lo envuelves y ya. ¿Se van a preguntar por qué me estoy riendo? Porque la productora está preguntando y ella responde, ¿no? Ok. Chicos, lo único que tienes que hacer es básicamente eso y tener un poquito más de paciencia. Lo único que se ha reventado es porque el tamaño era un poquito más grande. Hay que hacerlos más pequeñitos. Y lo que vamos a hacer es básicamente, ella lo va a forrar y obviamente así lo va a meter adentro del agua hirviendo, ¿no? Claro. Y eso lo que va a hacer es que lo va a amarrar un poquito más. Oiga, te vas a comer todo ese aluminio que Natalia te vas a comer. Ahora yo le voy a hacer una operación sonrisa a esto. Tranquilos, esto lo voy a solucionar. Tranquila, Marcela. Arreglense la paz. Época de paz. Navidad. Vámonos. Y como el phantom. No me salió, ¿no? No. Vamos a lo que sé y lo que sé si va a hacer bien es terminar mi receta. Ok, este fue el que hice después de Marcela. Pero el de Marcela también estaba bien. Ahora lo podemos cortar. Básicamente lo hierves por cinco minutos. Dame un espacio que yo no tengo loros. Gracias. Quítate de aquí, hombre. Qué fuerte. No tocó más ese cuerpo. Ven acá, mi cielo. Ok, ven de para acá. Le agregamos, lo cocí por cinco minutos. Agua hirviendo, pero no reventada. Para mantener también la textura. Ves como el maíz ya se cocina por el color propio. Luego de eso le estoy agregando un poquito de aguacate jalapeño en la parte de arriba. Ok. Vamos a agregarle chorizo tableño ralladito ahí. En la parte superior. Vamos a encargarle más fuerte. Ahí se ve la diferencia entre un tamal elací a lo palameño que aprendiste a hacer de manera empírica y algo hecho por un chef como Alexis. Porque yo tiraba el tamal rampanplán y abro esa hoja. Bueno, y como dice nuestra gente de operaciones, ya es hora de despedirnos. Tenemos una cita lunes. No es en punto aquí en Ají. Chao. Chao.